Y hoy, en el partido más importante, se destapó con dos anotaciones de un gran partido de ODEA a la Argentina. A nivel colectivo, lo mejor en estos Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La maniobra... La maniobra Argentina, sí, este es Di María y el Kun Agüero que define. Se habla poco de Di María, pero ha hecho mucho por este equipo. Sí, señor. Le puso el pecho a la pelota, le cambió la trayectoria, lo dejó parado a Renan.